Primero con Edson vamos a esperar a que en un par de días hacerle un estudio y saber bien lo que él tiene. Evidentemente como es con él, con cualquier otro jugador, la intención era no arriesgar nada. Él sintió algo en la pierna y bueno, la decisión fue esa. Como bien dices, creo que Luis Romo nos ayudó. Había hecho un gran partido contra Brasil. Hoy fue una de las dudas de que desiniciaba o lo manteníamos para el segundo tiempo y bueno, le tocó participar igual que sus compañeros. Y creo que como bien dices, intentamos. Es un rival jamaica también muy complicado que siempre está peleando junto con Panamá en esta confederación los primeros lugares. Entonces, yo me, digo, un poquito, creo que sufrimos de más también. Lo sabíamos que ellos son peligrosos con balones largos y luego metiendo balones a nuestra área. Pero tranquilo y orgulloso de todos ellos. Agradecido mucho con la afición también porque ellos no dejaron de alentar. Y creo que los jugadores también no dejaron de correr, no dejaron de matarse en cada una de las jugadas. Y sabemos que esto se puede definir en cualquier jugada. ¿Qué tan importante? Es muy importante. Yo creo que cualquier técnico que ha tenido Edson, te diría lo mismo, es líder, entiende muy bien el juego. Contagia, lo decía ayer, es alguien que contagia, independientemente de que ahora es nuestro capitán. Es alguien importantísimo y también en el vestidor. Y obviamente en estas concentraciones porque tú lo escuchas hablar y es alguien que transmite, es alguien congruente, es alguien que tiene esa facilidad de palabra. Y no, no todos la tienen. Entonces, él con la experiencia que ha tenido, y lo decía ayer, a él le ha llegado todo muy rápido, pero creo que le ha llegado rápido porque ha trabajado y se ha preparado para las oportunidades. Entonces, fue un golpe, lo repito, duro para todos, para nosotros, cuerpo técnico, para los compañeros, el que tan pronto en el partido tuviera que salir del mismo. Pero, bueno, esperemos, esperemos que en dos días él tengamos los resultados y puede estar bien.